Bueno, ya estoy de regreso y gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, antes de ir al corte, pues lo lamentable que estamos viviendo no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país, pero bueno, el tema que nos ocupa es aquí en Ciudad Juárez en cuanto a los delitos que se cometen a los cuentavientes, a los usuarios de la banca, en esta frontera, que cuando vamos a una institución bancaria, cualquiera que esta sea, pues desafortunadamente corremos el riesgo de que al salir de ese banco pues seamos asaltados, seamos perseguidos por los delincuentes y robados, pero ahí no para el asunto. Lamentablemente en algunos de los casos que ya hemos dado a conocer aquí en esta pantalla, pues desafortunadamente, y quiero ser bastante enfático en esto, desafortunadamente algunas personas, clientes de bancos han resultado heridos, otros golpeados, otros despojados del dinero que sacan del banco y lamentablemente pues ya hay un caso en el que un joven atleta y magnífico estudiante, magnífico atleta y estudiante aquí en Ciudad Juárez, cuando salió del banco fue perseguido, fue asaltado, le robaron el dinero, pero lamentablemente lo más grave es que lo asesinaron. Y bueno, pues este es el tema, este es el tema que hoy y que hemos venido tratando desde hace ya un tiempo y le agradezco mucho al diputado federal Alan Falomir del Partido Movimiento Ciudadano, al diputado federal, que nos tome la llamada, porque yo sé que Alan es una persona muy sensible en cuanto a estos temas y le agradezco mucho a Alan Falomir que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes, agradecido por la invitación a platicar en tu programa y bueno, a tus órdenes, estimado Hugo. Gracias diputado, pues mira, estaba comentando hace unos momentos de pues el temor que muchos usuarios de la banca tenemos aquí en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y pues yo creo que también en gran parte del país, de hecho lo hemos visto en las redes sociales, en noticieros nacionales y no se diga aquí en Ciudad Juárez, cuando pues quienes vamos a los bancos a retirar algún dinero o hacer alguna transacción bancaria, hasta en los cajeros automáticos, lamentablemente Alan pues nos han perseguido, nos han asaltado, nos han golpeado y desafortunadamente pues alguien también ha sido asesinado. Y este es el tema, Alan Falomir, me gustaría mucho conocer tu punto de vista como legislador, ¿qué se puede hacer desde las cámaras para obligar o para cuando menos sensibilizar Alan, a los banqueros, a los señores del dinero, pero también a nuestros gobernantes, a que se ocupen con más puntualidad de la seguridad de los usuarios de la banca? Pues mira, primero pasamos del contexto nacional, obviamente también en el contexto estatal, que estamos viviendo en un tema de una inseguridad gravísima. Tenemos ahorita los puntos más altos de la violencia en todo el país, el 2019 fue el año más violento y donde incluso pues desgraciadamente tuvimos más asesinatos dolosos en la historia de nuestro país. Solamente después, el 2019, después de lo que fue en la revolución mexicana, no había habido más asesinatos hasta este año 2019. Digo, es lamentable la situación que estamos viviendo. Ahorita en estos momentos, precisamente, nosotros acabamos de terminar una ponencia en la Ciudad de México, los diputados federales del Movimiento Ciudadano, con uno de los expertos en seguridad nacional, el licenciado Eduardo Guerrero, porque es un tema que nos preocupa, el tema de la seguridad. Ahora, yéndonos específicamente al tema que tú mencionas, hubo al tema de los delitos, de los robos, de los asaltos que se dan afuera de las instituciones bancarias, afuera de los cajeros automáticos, es un tema que la verdad es que lo vivimos prácticamente todos los mexicanos o muchos mexicanos, pero es un tema al cual no se le ha dado la importancia adecuada. Creo yo que lo único que la autoridad ha puesto como operativo en ese sentido, y bueno, si digo algo equivocado, pues inmediatamente dímelo, pero la verdad es que creo que el único operativo que han implementado, o de los pocos, ha sido por ejemplo el tema cuando el aguinaldo, cuando los trabajadores van a sacar su aguinaldo, ya sea de una sucursal bancaria, o sea de un cajerro automático, bueno, pues en esas épocas de diciembre es cuando se refuerza. Caray, se nos ha, se nos ha de, pues sido la conversación vía telefónica, vamos a recuperarla, la llamada con el diputado federal, pero es un tema, es un tema verdaderamente terrible. Una disculpa, ahí se cortó. No, no te preocupes, ya estamos de nuevo, cuenta el aire, Alan, adelante. Sí, gracias. Sí, te mencionaba, solamente en esas épocas es cuando vemos una actuación o una estrategia por parte de seguridad pública, tanto los municipales, estatales, en conjunto, o en relación al tema de lo que es la Navidad y del cuidado del patrimonio del aguinaldo de los trabajadores. Pero bueno, hemos visto últimamente el caso, bien lo mencionabas tú en las redes sociales, por ejemplo, de esta cajera que fue denunciada en Veracruz, luego que nos le terminó de comprobar el tema que ella haya sido la responsable, pues de dar el pitazo para que se le asaltara a una persona, a una familia en Veracruz, pero hemos tenido varios casos y la verdad es que esos son los que se hacen públicos, pero los que no y los que se denuncian y no se hacen públicos son muchísimos, son miles de casos. Entonces me parece que tanto las instituciones bancarias como el propio gobierno, los gobiernos, pues han hecho cómplices por omisión de este tipo de acciones. O sea, yo creo que debe haber un reforzamiento en una estrategia para que los bancos tengan una mayor seguridad para los cuentavientes que van y que retiran un cheque o que van y retiran directamente efectivo de caja o que van y retiran de los cajeros automáticos, pues me parece que el tener cámaras de seguridad, pues no basta, porque eso es hasta ahorita lo único que se tiene y la verdad es que todos los ciudadanos pues quedamos endebles, quedamos en la zozobra de, pues al sacar un poquito de dinero del banco y no sabes si afuera en el estacionamiento te lo van a quitar o si te van a seguir hasta tu domicilio para quitarte ese patrimonio, ¿no? Entonces sí me parece que debemos de actuar varios entes, creo yo que también por supuesto los legisladores, los miembros del poder legislativo, creo que tiene que participar el poder ejecutivo, tiene que participar por supuesto las instituciones bancarias para hacer una estrategia de contención, para hacer una estrategia de cuidado, para hacer una estrategia de que se reduzca a lo mínimo el tema de estos delitos que cada vez van creciendo. Hay que recordar algo, que el tema de la delincuencia organizada en México cada vez tiene una mayor, ¿cómo podemos llamarle?, una mayor amplitud de delitos, o sea, antes solamente se concentraban en el tema de la venta, de la distribución de lo que es las drogas, ahora van mucho más allá, van el tema de las extorsiones, el tema del cobro de piso, va el tema de diferentes maneras, o sea, se van ampliando cada vez más y este, no podemos dejarlo, este tipo de delitos hubo, este, como cualquier cosa, como ah, no pasa nada, pasa muy de vez en cuando, creo que es algo ya recurrente, ya recurrente en las cursales bancarias del país y bueno, pues al final de cuentas se tiene que hacer una estrategia de contención, pero también se tiene que hacer una legislación, creo yo, para poner o imponer penas mucho más duras para las personas que cometen este tipo de delitos. Sí, claro, Alan, claro, Alan, y sobre todo, Alan, sobre todo, perdón que te interrumpa, cuando ya hemos, cuando ya hemos constatado, porque el día de antier o ayer, la Fiscalía General del Estado aquí en Chihuahua nos da la noticia de que en la detención de unos asaltantes bancarios estaba involucrada una empleada del banco, ella es la que les pasaba la información a los asaltantes y pues esto ya es gravísimo, porque mira, Alan, yo quiero comentarte que yo fui víctima precisamente de una situación así similar el día lunes de esta semana y yo cuando fui a decirle esto al gerente del Banco Banorte aquí en Ciudad Juárez, está ubicada en la sucursal Gómez Morín, pues él me dice, es posible que estén aquí adentro, pero nosotros no sabemos quiénes son y es ahí, Alan, donde nace la preocupación, donde nace precisamente la pregunta, ¿por qué si saben que están adentro, por qué no magnifican las medidas necesarias para que estas personas no operen desde dentro de los bancos? Es decir, la delincuencia está dentro de los bancos y lo más lamentable, Alan, es que persiguen a sus víctimas, persiguen a los cuentavientes de esos bancos y ya en un lugar en la calle, porque ahora lo hacen a cualquier hora del día, pues ahí te atracan, te atrapan e incluso te asesinan y eso es ya muy grave, Alan, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Sí, bueno, ya hemos visto en muchos ejemplos, en muchas situaciones que ya el modus operandi es con los propios empleados en muchas de las ocasiones de las instituciones bancarias. El detalle está en que no hay un cuidado, no hay una inspección hacia los empleados de estas instituciones bancarias y creo yo que se tiene que reforzar esa acción, porque de repente nos damos cuenta de algunas personas que denuncian, y te digo de algunas porque la mayoría no pasa de una denuncia que nadie se enteró o algunos ya ni denunciaron porque dicen, de todas maneras no va a pasar nada, no voy a recuperar mi dinero, pero nos damos cuenta que luego los asaltantes saben la cantidad exacta de dinero que trae la gente cuando sale de la institución bancaria, o sea, eso es por supuesto preocupante, no me refiero que en todas las ocasiones sea así, habrá otras donde ellos mismos pues tienen gente que se hace pasar por cuentavientes o por clientes que van a la institución bancaria a hacer algún trámite y están ellos pues obviamente checando y vigilando a ver quiénes están sacando dinero, entonces, pero sí te digo, tiene que haber un conjunto de cosas, de acciones, pero también de legislaciones en este tema. Yo propondría, Hugo, que incluso pudiéramos hacer algunas reuniones donde estuviera el Poder Ejecutivo, donde estuviera también por supuesto tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal, donde estuviéramos legisladores y donde también citáramos a los propios directivos de las instituciones bancarias de Chihuahua del Estado y donde pudiéramos saber, partir primeramente del análisis, el diagnóstico del problema que tenemos en estos momentos, o sea, primero hay que partir de que es una situación grave, de que es una situación perfecta a miles de personas, entonces, bueno, pues partiendo de ello, entonces sí empezar a aportar para las soluciones y para las legislaciones que correspondan, pero como en todos los delitos nuevos o no nuevos pero que van escalando, Hugo, bueno, pues se tiene que reforzar las legislaciones, se tiene que reformar, reforzar los castigos y se tiene que emplear estrategias distintas, pues creo que este es uno de los casos y bueno, pues yo creo que tenemos que entrarle al tema, creo yo que hay mucha gente que debe de participar en estas estrategias, en estas soluciones y creo yo que tenemos que partir de ahí, pues por mí y por Canal 28, Alan Falomir, encantados, encantados de participar en estas mesas de diálogo, de análisis, porque efectivamente tienes toda la razón, no basta solo con poner unas camaritas que en muchas ocasiones hasta te niegan en los bancos para que las veas y puedan esclarecerse los delitos, el tema es todavía mucho más grande, va mucho más allá y el tema es salvar vidas, Alan, no solamente el dinero, sino salvar vidas de quienes vamos a los bancos, pues es importante esto que nos has dicho, ojalá, Alan Falomir, esta propuesta que tú estás haciendo la vamos a también a tomar nosotros, le vamos a dar seguimiento y esperemos que en los próximos días esto tenga resultados, Alan. Sí, mira, y además te puedo asegurar que varias de estas bandas delincuenciales que se dedican a este tipo de delitos pertenecen o son células, algunas de ellas de crimen organizado, entonces no es un asunto menor, no debemos de verlo con un tema menor, es un tema que bueno, desgraciadamente en Ciudad Juárez hace poco con un gran atleta, un joven, con toda la vida por delante, con un futuro promisorio por delante, bueno, le fue arrebatada la vida por sacar su beca, es algo lamentablísimo, pero así es de lamentable en todos y cada uno de los casos donde pues esta violencia termina con la vida de muchos chihuahuenses, de muchos mexicanos y hay que entrarle al tema, entonces te digo, yo estoy con toda la disposición, creo que es algo en lo que tenemos que darle celeridad para empezarlo a plantear y creo que pues dar resultados a la brevedad de aquí, Maduro. Claro que sí, así es, Alan, te tomamos la palabra y vamos a trabajar mucho en esto junto contigo y ojalá, insisto, que esto tenga resultados inmediatos. Y bueno, aprovechando ya que estamos hablando contigo sobre este tema, Alan, pues yo quisiera entrar en otro también, también mucho, muy importante, porque se trata de la atención médica a una gran cantidad de mexicanos, es el INSABI, esta nueva modalidad de servicios médicos para los mexicanos que se dice que es totalmente gratuita y que puede ser, que puede ser la respuesta para las necesidades de atención médica de muchos mexicanos que vino a sustituir al Seguro Popular. Sobre esto, Alan Falomir, diputado federal por Movimiento Ciudadano, ¿qué opinión tienes? ¿Qué es lo que le falta al INSABI para que pueda ser una respuesta médica para todos los mexicanos? Mira, aquí partimos de un gran problema. En México no estamos acostumbrados a hacer proyectos de políticas públicas a largo plazo, todos son prácticamente a corto plazo o algunos de ellos a mediano plazo, o sea, no son de que pasen de un sexenio a otro. Creo que el tema del Seguro Popular es uno de esos muy pocos proyectos, puedo decir que incluso que el mejor proyecto que tenemos como política pública en el país, o que teníamos como política pública en el país, y que ya había, bueno, traspasado tres, cuatro sexenios, donde cada vez o cada año había un fortalecimiento institucional dentro de ese proyecto, había un fortalecimiento también económico de recursos para que pueda operar cada vez de una manera más importante el Seguro Popular. Ahora con el cambio de la administración, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues, como está acostumbrado, nos está acostumbrando a tomar decisiones irresponsables, él decide quitar el Seguro Popular, cambiarlo al INSABI, y bueno, la idea original, la que él expresa y la que él hace mediática, pues por supuesto que sería positivo, ¿no? Que ahora el Seguro Popular se llame INSABI y que ahora atienda a todos, no, 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 absolutamente a todos los mexicanos, pero que atienda en todos los cuadros de enfermedades, perdón, en todas las enfermedades, absolutamente todas, y en todos, que tenga todo el cuadro de medicamentos disponible. Digo, pues eso sería una chulada, pero la realidad es la expectativa, pero la realidad es muy distinta, porque mira, no puedes tú proponer eso cuando le estás asignando el mismo recurso público que le asigna, o que se le asignó al Seguro Popular en el 2018. O sea, tú no puedes decir cuando en el 2018 había limitantes de enfermedades que no cubría, o limitantes de medicamentos que no podías acceder, precisamente por falta de presupuesto, y no puedes tú en el 2020, dos años después, con el mismo presupuesto venir a decir que va a haber salud pública para todos y que va a haber medicamentos para todos. Ahora empezamos el año con una gran molestia de miles de mexicanos a lo largo y ancho del país, donde bueno, pues nos han expresado su preocupación, muchos de ellos con enfermedades pues muy complejas, con enfermedades muy graves, como tema del cáncer, de la diabetes, entre otros, donde pues ellos mencionan, no tengo dinero, ahora me están cobrando por los medicamentos, no hay, y pues hay una desorganización y un descontrol con el Insabi, porque precisamente la infraestructura para atender a los pacientes del Insabi, Ante Seguro Popular en el país, pues es infraestructura que tiene que venir evidentemente de los gobiernos de los estados, porque el gobierno federal no tiene una infraestructura hospitalaria para poder atender a todos estos millones de personas que están registradas dentro del Insabi. El problema está en que el gobierno no ha podido firmar los convenios con prácticamente la mitad de los gobernadores del país, porque pues las condiciones que ellos plantean son condiciones irresponsables, son condiciones, o sea, con una desventaja hacia los propios gobiernos locales, que lo que han hecho es que alguno de ellos diga, no, pues nosotros plantearemos nuestro propio seguro local. Por ejemplo, en Chihuahua, en el estado, en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, pues obviamente los hospitales del gobierno del estado eran los que atendían el tema de las personas que estaban registradas en el Seguro Popular. Entonces, es una preocupación que tenemos muy grande porque no sabemos de dónde vendrán los recursos. Aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hemos presionado al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, para que empiece a dar resultados y que nos empiece a decir cómo lo van a solucionar. El problema que vemos al día de hoy es que no nos han dado absolutamente ninguna respuesta clara, contundente, simplemente se ha limitado el presidente a decir que a partir del primero de diciembre empezará a funcionar de una manera correcta el Insabi. Mi pregunta es, ¿y qué va a pasar con todas aquellas personas que están enfermas en este momento, que se enfermen del día de hoy al último de noviembre del año? Digo, no puede ser que hagas esa respuesta o que hagas ese planteamiento para solucionar una problemática tan grave. Y yo no quisiera pensar, yo no quisiera pensar, ojalá y que esto no llegue a suceder, que llegue el virus, el coronavirus a nuestro país, porque viendo los problemas que tenemos actualmente en materia de suministro de medicamentos, yo no quisiera pensar qué sucedería si nos llega a atacar aquí en México el coronavirus. Que se habla de que ya hay algunos casos, que hay unos en estudio, pero sería verdaderamente preocupante si esto llegara a suceder, que el coronavirus llegara a México. Sí, claro, además no vemos que las acciones preventivas se estén dando por parte de la Secretaría de Salud. Yo te doy el ejemplo, o sea, ayer que llegué a la Ciudad de México en el aeropuerto, no hay absolutamente ninguna restricción, no hay ningún cuidado para las personas que presenten los síntomas, no hay absolutamente nada. O sea, estamos muy endebles, tienes toda la razón, a este virus, a otros virus que puedan llegar, porque las acciones preventivas no existen prácticamente por parte de esta Secretaría de Salud, porque ahorita está enfocada, Hugo, en una solución parcial a la problemática que están teniendo con el Insabi. En verdad creo que es ahorita lo que está concentrando los esfuerzos junto con el tema de seguridad a este gobierno federal, porque la verdad es que no están dando pie con bola, ¿no? Como se dice coloquialmente. La verdad es que los agarraron en un estado de desorganización, los agarraron en un estado de desconocimiento también muy profundo sobre el tema y ahora vemos, desgraciadamente, que lo está sobrepasando este tema. Ahora, hay temas que podemos dejar de lado o hay temas que podemos aplazar las resoluciones o las soluciones, pero en el tema de la salud, Hugo, pues ese es un tema que no se puede aplazar, es un tema que no podemos esperar tiempo para que se empiecen a dar las condiciones adecuadas, es un tema prioritario y es un tema, pues estás hablando de vidas de mexicanos. Entonces, ahí no se puede salir a decir en la mañanera, como acostumbran otros temas, de desear la atención y de no dar soluciones a los temas, pues igual hay otros temas donde pudiera, donde pudiéramos incluso hasta entenderlo o aceptarlo, pero en el tema de la salud, en el tema del INSABI, por supuesto que no. Entonces, en estos momentos hay una presión muy fuerte de la Secretaría de Salud, ellos están, creo yo, que harán un replanteamiento a los gobiernos de los estados para que firmen el INSABI, para aquellos que no lo han firmado, porque si los gobiernos no participan, Hugo, no se puede dar la atención médica por parte del INSABI, porque no hay una infraestructura. Ya era todo el tema económico, que no hay recursos, digo que igual es gravísimo, pero tampoco hay una infraestructura hospitalaria para que ellos pudieran atenderlo. Entonces, estamos en este momento, en esa situación, yo creo que nadie debemos de buscar sacarle una raja política a ese tema, sacar una ventaja política, porque estamos hablando de la vida de todos, ¿no? Y todos hemos utilizado los servicios del INSABI, entonces debe preocuparnos absolutamente a todos. Bien. Alan Falomir, diputado federal por Movimiento Ciudadano, pues te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación vía telefónica, y pues te pediría, Alan, que en este y en otros temas, con el que iniciamos esta conversación, los asaltos bancarios, despoblado allá afuera, nos siguen hasta nuestras propias oficinas, hasta nuestras propias viviendas, en cualquier calle de México, de Juárez, de Chihuahua, somos víctimas. Sobre este tema, te pediría que estemos puntualmente comunicados, Alan, y que hagamos algo, algo por Chihuahua, en este sentido. Totalmente de acuerdo, Hugo, a inicios de semana ya estaría allá en Chihuahua, y bueno, pues ahí nos buscamos para empezar a hacer estos planteamientos y empezar a trabajar, ¿te parece? Gracias, Alan, te lo agradezco mucho. Un saludo a todos, un abrazo. Un saludo, gracias. Bueno, pues es el diputado Alan Falomir, diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano, pues les agradezco mucho. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.